Hola a todos y bienvenido de nuevo a mi canal en el cual hoy vas a ver cómo he sido capaz de generar más de 150 estrategias que son rentables en menos de dos horas y con el código de programación ya hecho listas para ser ejecutadas. ¿Ah, que no te lo crees? Pues quédate hasta el final. Y antes de nada te animo a que te suscribas a nuestro canal aquí en YouTube en el cual compartimos mucha información acerca de treina algorítmica, automatizado, trading en general y también hacemos directos cada martes a las 7 de la tarde donde me gustaría verte para enseñarte todo lo que nosotros conocemos. Así que suscríbete aquí abajo. Antes de empezar a generar aquí en pantalla tenemos el gráfico de la Libra Yen en el cual tengo un indicador y se llama el RSI. Es un indicador que todo el mundo, casi todo el mundo lo conoce, sino buscarlo por Google porque seguro que hay mucha información. El RSI nos dice niveles de sobrecompra y sobreventa, es decir, si está por debajo de la línea marcada, en este caso 30, deberíamos buscar compras porque el precio está sobrevendido y si está por encima deberíamos buscar ventas porque el precio está sobrecomprado, como por ejemplo aquí el precio está subiendo y en este pico nos marca un pico en el RSI donde deberíamos vender y el precio en este caso se nos va hacia abajo. Por tanto vamos a buscar estrategias que funcionen con el RSI como base y algo más. Ese algo más vamos a dejar que el buscador, nuestro buscador de estrategias, busque por él mismo, ponga lo que él quiera poner. Para ello nos vamos a ir a nuestra herramienta, nuestro builder, el buscador que utilizamos se llama StrategyQuant. En la descripción de este vídeo os voy a dejar descuentos para que podáis aquí licencias en el caso de los interesados. Es lo que utilizamos nosotros en nuestra academia para crear sistemas de forma automatizada y sin tener que programar. Estamos en la parte de algo wizard que esta parte es un sitio en la cual nosotros podemos especificar nuestra estrategia o parte de la estrategia. Estamos en la modalidad plantilla, es una modalidad la cual nosotros podemos, como viene comentado, podemos decirle mira quiero que trabajes con el RSI y lo demás lo vas buscando tú, te espabilas tú mismo y me arrojas a mí al cabo de un tiempo los resultados que te ha dado. En este caso aquí tenemos las señales de nuestras estrategias que queremos que tenga, Trading Signals. Hemos añadido que la señal contenga un RSI que esté por debajo de 30, vamos a buscar largo solo en esta estrategia, que el RSI esté por debajo del valor de 30 que hemos visto antes en TradingView y el periodo que lo tenemos aquí en verde lo hemos dejado random, es decir, lo hemos dejado de forma aleatoria. Luego dejaremos esta máquina que vaya funcionando. Además, hemos añadido una condición aleatoria, podemos ver aquí random condition con unos parámetros aleatorios. Aquí nos puede añadir tanto MACD, como una media móvil, como pivot points, como bandas de Bollinger, como roturas de máximo, cualquier indicador Ichimoku que se te ocurra nos podría añadir aquí nuestro buscador. Una vez esta señal procede, es decir, el RSI está por debajo de 30 de no sé cuántos periodos, también lo va a buscar él, y una condición extra, vamos a trabajar con Buy Stops. En este caso, nos entrará en compra, en Buy Stop, cuando suceda de estas condiciones que hemos dicho y nos va a poner el precio en un nivel predeterminado. Es decir, si nos vamos para atrás, cuando, por ejemplo, el RSI está por debajo de 30, que sería en este punto de aquí abajo, justo aquí, podríamos poner la orden de compra a lo mejor en las bandas de Bollinger. Por tanto, las bandas de Bollinger más o menos quedaría por aquí arriba. O a lo mejor podría poner la orden en compra en Buy Stop. Recordad que el Buy Stop es un nivel que se pone por encima del precio. nos lo podría poner en algún máximo de las últimas velas. A esto también dejamos que nuestro software lo escoja a través de este Random Value. Esto es el nivel del precio al cual nos va a poner esa orden. Y aquí una cosa muy importante también que hemos limitado, y es que esta orden pendiente de Buy Stop la vamos a dejar entre una y cinco velas, es decir, un periodo muy corto de tiempo, entre una y cinco velas futuras. Cuando haya hecho cinco velas, después de colocar esa orden, y no haya entrado en mercado, el precio haya cruzado ese nivel, se va a cancelar y va a volver a buscar otra señal, que bien hemos dicho, que será un RSI con el periodo aleatorio, y con una condición aleatoria. Con esto vamos a dejar que este software nos busque estrategias, lo vamos a dejar un par de horas, y veremos los resultados que nos va a arrojar. Ya hemos terminado la búsqueda. Aquí, a la izquierda de este panel, podemos ver que ha estado corriendo hasta ahora dos horas, cuarenta y dos minutos, y nos ha generado un millón doscientas mil estrategias. Es una locura, de las cuales nos han aceptado ciento cincuenta y cinco estrategias. ¿A qué le llamamos estrategias aceptadas? Le llamamos estrategias aceptadas aquellas que cumplan ciertos filtros, como por ejemplo, os lo enseño por aquí, que tenga un retorno partido de donde más de cinco, que tenga un net profit del auto sample mayor que cero, número de trades más de 120 trades en 20 años, average bars, que al menos estén en operación dos barras, y que el winning percentage sea mayor en el periodo de ISD, cuarenta por ciento. Esto es para esta prueba, lo estamos probando en la Libra Yen, como lo he visto en el ejemplo anterior, a cuatro horas. Esto nos ha arrojado de un millón doscientas mil estrategias, nos quedamos ciento cincuenta estrategias, basadas en la lógica que hemos visto anteriormente, es decir, que tenga el RSI con una condición nueva, que nos abra una operación en cierto nivel, y que como máximo nos aguante hasta cinco barras esa operación pendiente abierta. Vayamos a ver estas ciento cincuenta y cinco, supuestamente estrategias rentables, las tenemos aquí. He seleccionado las cincuenta mejores que tenemos por aquí arriba, y voy a abrir una de ellas. Podemos ver que es una estrategia de trescientos seis trades en 20 años, es poco trades para 20 años, pero es suficiente para coger como estadística, en lo cual el retorno a partir de los danos es de un ocho, cuarenta y tres por ciento de winning percentage, podemos ver el equity chart donde aquí está ganando mucho en estos años, y bueno, y termina positiva esta estrategia, que, ojo, voy a decir ahora, no es una estrategia para coger y meterla real, habría que hacer muchos test de encima, test de robustez, de optimización, de parámetros, a ver si realmente tiene una estrategia ventajosa por detrás y nos pueda aguantar terremotos en nuestras cuentas reales, pero para empezar, o para tener gran parte del camino ya hecho, que muchas personas se tiran muchas horas delante de los gráficos, mirando a ver si un indicador con otro, nosotros nos basamos en herramientas que utilizan la tecnología de hoy, inteligencia artificial, para poder buscar estrategias sin tener que hacerlas nosotros. ¿Dónde podemos ver qué estrategia usa esta estrategia? ¿Qué lógica usa? Pues aquí en pseudocódigo podemos ver la señal de entrada, podemos ver que se trata del RSI menor que 30 con un RSI period, y esta variable, pues aquí arriba nos dice que el periodo utilizado es de 9, 9 periodos. En esta estrategia pues está utilizando 9 periodos, esto lo hemos dejado al azar, veremos ahora otras estrategias que utilizan otros periodos, y además nos ha añadido una nueva condición, que es que el cierre está por encima de las bandas de Bollinger, la banda de abajo. Bueno, es una condición. Nos va a poner la orden en compra encima de la línea de regresión, también conjuntamente con sus periodos. La periodo de esta línea de regresión lo tenemos arriba y es de 13 periodos. Todo esto está, cada cosa tiene su parámetro. Y aquí justo abajo podemos ver que esto nos lo va a aguantar dos velas. Si al cabo de dos velas no ha llegado el precio a la línea de regresión, va a cancelar la operación y va a esperar a que se vuelva a cumplir la señal de arriba. Repito, esto es una estrategia que lo ha generado la propia herramienta. No me he tenido que quebrantar yo la cabeza para tener que generarla. Vayamos a otra estrategia para ver otros ejemplos. Las tengo aquí seleccionadas para mayor aprendizaje para ti. Es una estrategia de 7,6% de tono partido drawdown, winning percentage más del 40%. Vemos aquí un equity chart ya un poco más distinto al de antes y veríamos una estrategia por aquí. El RSI close, bueno esta es parecida de hecho. Vamos a la siguiente, la 20. Esta sí que es distinta. Está por aquí sí que vemos ya otro gráfico distinto. Trade analysis, vamos a abrir un overview en 200 trades, menos 3 en este caso, retorno partido drawdown de 7, 48 winning percentage y el source code aquí sí que nos utiliza distinto que es el RSI. El RSI va a estar en todas. Esto lo vais a ver en todas. Lo que el periodo antes era de 5 y ahora es de 6. Esta estrategia utiliza periodo de 6. Luego podemos ver que en lugar de Bollinger Bands utiliza el ADX cuando el ADX está cayendo con su periodo también. Nos va a poner una orden en compra encima de la Heiken Ash Hike y nos lo va a aguantar durante 3 barras, es decir, 3 velas en este caso. Podríamos ir más abajo, voy a seleccionar alguna por abajo que no he probado anteriormente, pero bueno, podríamos ver alguna de más abajo y esta por ejemplo, pues aquí podemos ver que la estrategia es el RSI, repito, con el periodo. Vamos a ver el periodo que es de 6, en este caso también 6 como antes y que el máximo de la vela cerrada es superior a una media móvil simple de cuántos periodos, vamos a verlo arriba, de 161 periodos. Y nos va a poner una orden en compra encima de la línea de regresión con su periodo correspondiente de 20 periodos. Nos lo va a aguantar hasta 4 velas, lo vemos aquí, 4 bars. Esto es una estrategia de 295 trades, retorno a partir de alrededor donde casi 7, 51% de winning percentage. Aquí vemos el equity chart que es también, de hecho, ha ido muy bien esta estrategia en los últimos años. Son estrategias distintas, son estrategias todas y cada una de ellas rentables, repito, no son estrategias que estas las cojo y ya las pongo a funcionar con un sistema automatizado, que ya sabéis que soy estudiador ímico en nuestras cuentas reales, no. Hay muchos pasos entre la generación, que esto es el primer paso de nuestra metodología, hasta el paso número 8, que es probarlo en demo, hay muchos pasos intermedios para nosotros que darnos una estrategia. Esta herramienta es capaz de crear muchas estrategias y la gran mayoría, habéis visto, que están descartadas. ¿Por qué? Porque o son malas o seguramente están sobreoptimizadas. Aún así, de estas 155, aunque sean rentables a toro pasado, nosotros lo que hacemos es un buen barrido para quitar aquellas, primero de todo, que potencialmente estén sobreoptimizadas y, segundo, que no sean robustas. Así hay mucho trabajo por en medio para poner esta estrategia bajo nuestra metodología en una cuenta real. Pero es que nos apoyamos en las herramientas, en la tecnología y lo vamos a seguir haciendo con la capacidad de seleccionar muchísimos patrones, muchísimos indicadores y más que vamos a ir incluyendo en nuestra gran lista de posibilidades. Así que si eres la persona que está delante de las pantallas de los gráficos mirando a ver si el cruce de medias funciona bien con RSI, que sepas que ese tiempo es perdido. A día de hoy y ya hace años tienes herramientas a tu disposición, en la cual nosotros, en nuestra academia, la utilizamos ya hace más de cuatro años. Sin nada, espero que te haya abierto un poco más los ojos, hayas visto otra manera de poder crear estrategias. Si te interesa más, síguenos en nuestro canal, suscríbete aquí abajo y no te pierdas el siguiente directo cada martes a las 7 de la tarde, hora española. Un fuerte abrazo y chao. ¡Gracias! ... ... Chau.